Bueno, bienvenidos a todos a este segundo bloque de este hermoso, hermoso, hermoso programa. Espero que lo estén pasando bien. Quiero ver unos en el chat. Si lo están pasando bárbaro, bienvenidos al canal de Pix. Si no lo siguen, les voy a andar a seguir. No sean dolobús. Bien, quiero un fuerte aplauso, que ya la poncharon a nuestra hermosa invitada del día de la fecha. Un fuerte aplauso para Juli. Vamos arriba. ¡Soti! Hola a todos. Hola Juli, hola Juli. Es un placer tenerte acá. Necesito conexión, necesito que me mires, boludo. Me la estás presentando vos, la hermosa, la gente. Venga qué sé yo, Juli. Ni siquiera es Juli. Me faltó el i estirado, tenés razón. Porque me decís Juli. Vámonos de nuevo. Vámonos de nuevo. ¡Vámonos de nuevo! 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 Quedó bárbaro, ¿verdad? Hola Juli, sos hermosa. Cállense. Hola Juli. ¡Bueno! A mí no me decís que soy hermoso. A mí no me decís que soy hermoso. A mí no me tiraste unas flores. No, ustedes están todos riquis. Está todo bien. Ahí va. ¿Quién es? Es Paty. Acá en el Omni nosotros cada tanto salimos a pegar un par de giros por la Vía Láctea. Ok. Y en una de esas nos encontramos una chica trans. Una chica trans. Bien. Divagando por el espacio, se nos sumó a la nave, estaba media malherida y decidimos unirla tipo cyborg al sistema de la nave. Es nuestra Siri, digamos. Ok. A Ricky yo las abducí. Es todo al revés, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo que es todo al revés? No entiendo. ¿Me estás mintiendo? No. No, no, no. Creo que Paty está... ¿Patty? No es que la hayamos levantado nosotros. El Omni lo sacamos de un remate. Yo las abduje. Supuestamente ella nos abdujo, supuestamente nosotros la trajimos. Es un medio un quilombo. Ju, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te despertaste hoy? Contenta, como últimamente todos los días. La verdad, feliz de la vida. ¿Emanás felicidad? ¿Ah, sí? Sí, ¿no me ven radiante? Sí, es impresionante, ¿no? No, no. Radias, felicidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué asco la gente tan feliz. Ay, ¿por qué? Es envidioso. Es envidioso. Es envidioso mal. Sí, es un asco. Deberías ir a terapia, ¿sabes? Che, Ju. Ju, ¿vos tenés una peorcita que quieras contarnos? ¿Una mejor? Eh... No, la verdad que... ¿No pensaste nada? No. No, la verdad, ni idea. Uno cuando está escuchando, va, a mí me pasa que yo me pongo a escuchar stream si me pongo a pensar en la mía, cómo me hago, cómo me hace. Y si te interesa, por ahí estaba con el celu. Vaya que yo... Vengo allá. Oh, bien. Muy bien. Pero tenés que cantarlo un poco. Muy bien. Está faltando el tema de alargar las cosas. Sí. Estás seco hoy. Estoy seco, no solo de dinero, ¿eh? ¿Querés que lo charlamos? Está seco. ¿Qué pasa? ¿Con quién hablaste? A ver. ¿Qué pasa? Es la pibita esta que es la que venís hablando estos días. Que había buena relación, que no sé qué. No, te explico. Yo porque él está medio mal de amores, quedó medio dolido, no sé si vos tenés idea. No, no, no. Yo sé que nosotros hoy te trajimos como experta en veganismo y vegetarianismo. Ok. Pero capaz sos experta en corazones también. A ver, contame, ¿qué pasó? ¿Qué andá pasando? Explícame. Vamos, Koki. ¿De qué hablamos? Eh... Tranquilo, respira. Eh... Bueno. Te paso a contar. Blanqueara, pa. Eh... Me estaba hablando con una mujer. Ajá. Mujer. No. Mujer. Era mujer. Sexo femenino. Ok. Sexo femenino. Bien. Sí. Le conté acerca de mi trabajo. Ok. ¿Trabajo? ¿Cómo? ¿Trabajás? Trabajo, trabajo. ¿Cómo trabajás? ¿Vos trabajás? Yo laburo. El subjet... El... El término que usé para definir mi trabajo. Exacto. Creador de contenido. Creador de contenido, perfecto. Y viste, todos roban con esa. No, yo digo creador audiovisual. Guau, Juan. Igual es creador de contenido audiovisual. Claro. Ah, puede ser. Creador audiovisual. Según Twitter es... Creador de contenido. Sí. Influenciador de las redes sociales. Oh. O ya entretenimiento y no sé qué. Bueno, no, no. Igual queda bueno. Queda bueno. Sí, queda bueno. Igual no vinimos a hablar de eso hoy. Hoy vinimos a hablar con Ju, que Ju es vegana hace... Cuatro años. Casi cinco. Cuatro años. Sí. Y fui vegetariana un año. Podríamos dejar la carne, viste, cada tanto nos pintan esos temas falopas donde nos cuestionamos cosas que no hacemos ni se nos cruza por la cabeza. Y se ha vuelto muy sólida la idea de posiblemente dejar la carne. Pero hay ciertos cortes que nos duelen. Sí. Por ejemplo... La milanesa. Ah, iba a decir lo mismo. No la puedo decir. La milanesa. Ok. Solamente la carne están planteándose por ahora. El cerdo lo estamos dejando. Claro. Hay cosas que ya no podemos comentar. En grandes aspectos. Por ejemplo... Pará, quiero saber, tengo una pregunta. ¿Quién es el que plantea más la idea? ¿Quién es el que dice, no, no hay chance? Juan no hay chance. Yo soy el que más la plantea. Era obvio. Éramos amigos. Y cuando nos juntábamos a comer, comíamos vegano. Y me llenaba un toque la cabeza. Mentira. Hablaba. Alguna que otra cosa. Y me llenaba la cabeza. Entonces siempre me planteé. He visto documentales que me ha dicho ella. Y en los documentales le dan con un caño la carne, la verdad. Entonces es como que siempre me planteo el hecho de... Bueno, ¿qué pasa así? Pero no te lo dice. Pero nunca nada. Yo creo que es algo que se lo re deberían plantear. Y hoy en día es súper fácil. Y el problema de la milanesa. ¿Probaron alguna vez una milanesa vegana o italiana? Yo sí. Yo sí. Pero no hablo de la milanesa de soja, que parece una suela de zapatos. No hablo de la milanesa de berenjena. Hablo de la milanesa de seitan. Yo probé. Yo no. Yo probé seitan. Juntos probaste. ¿Seitan? ¿Te acordás? Juntos. Te felicito, papi. Estábamos en... ¿Era un sándwich de milanesa? No. Era una milanesa de seitan con queso encima, creo. Ah, ok. No, bueno. Hay cosas más ricas todavía. Ya me acordé. Hay cosas más ricas todavía. A ver. O sea, para mí, lo mejor que pueden hacer, si se lo están planteando, es empezar a probar comida. Lo que pasa es que no fue que no lo estamos planteando. Fue como un... Che, boludo. El otro día no sé qué comida me hicieron que tenía cerdo y no lo pude pasar. O yo cuento una anécdota que una vez en Uruguay, que fui de viaje con la familia de un amigo, era tipo buffet libre y me serví para probar cordero y literalmente no lo pude comer porque me dieron ganas de vomitarlo porque en mi cabeza tenía una oveja que me decía... Liza. Liza. Claro. Igual hay... No, bueno. O sea, lo único que la... Tipo, hay muchos cortes que trato de dejar. Por ejemplo, no soy fanático del asado. Bien. Podría dejarlo tranquilamente. Pero la milanesa, la hamburguesa, son cosas que me joden. El bacon. Porque los diámpares, las picadas me matan. ¿Entendés? El crudo, jamón crudo. Ah, vos sabés. Me quiero morir. Pero bueno, ese está el hecho de... Tipo, qué beneficio... O sea, lo que me interesa a mí es qué beneficios o qué mejoras. No sé. Vendeme el que me... Ok, mirá. Te hago ganas. Vendelo. Vendelo. También por eso no tomo la decisión. Te cuento. Yo cuando me hice vegetariana, fue hace, bueno, un montón de tiempo y no había casi nada. Empecé a informarme, a ver qué onda, porque claramente todo lo que sabemos de la comida es lo que nos enseñaron desde chicos y lo que se habla y lo que se come siempre. Y nunca pensás, tipo, bueno, a ver qué estoy metiendo en mi cuerpo. No. Me empecé a informar, empecé a ver, no sé, cuentas de Instagram, fui al nutricionista y bueno, empecé ahí a ir probando. Hoy en día hay de todo lo que te imagines. O sea, hay hamburguesa que parece y carne. Sí. Hay milanesa. ¿En Argentina esto? Sí, acá. O sea, y cada vez llegan más. Yo cuando me hice vegana, no había ni mayonesa vegana. Claro. Y era fanática de la mayonesa, me moría. Le ponía a todo mayonesa. Y bueno, ahora hay de todo lo que te imagines. Y creo que es súper fácil. Y además, bueno, tiene un montón de beneficios para la salud y también para el medio ambiente. O sea, al que le interese eso. Pero bueno, lo principal creo yo es por los animales. Sí, claro. Así como te pasó eso con el corderito que decís. A mí me pasaba por él le comía una milanesa. 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 ¿Podemos hacer un ruido cada vez que suene milanesa? Milanesa. Y veía a mi perra ahí caminando y era tipo, che, qué onda, cuánta diferencia hay entre esto que tengo acá en mi plato, que en realidad no estoy viendo lo que es, pero sé lo que es. Que mi perra que amo con toda mi alma. Claro. Ay, me estás dando con un caño acá, eh. Sí, me dolió. Es que bueno, es eso. El veganismo en realidad no es solamente la dieta, sino que es un estilo de vida. El que no come nada que provenga de los animales, que capaz lo hace por salud, es un vegetariano estricto. Ahí va. Después el vegano es el que lo lleva a otros sectores de su vida, que serían, no sé, como la vestimenta, los productos... Como que militás un poquito. O sea, es en todo sentido. Bien. Porque todos los tipos de explotación animal no se dan solamente con la comida. Bien. Con un montón de cosas más. Entonces, si yo vengo y te planteo... Tengo que abrir un montón de páginas de Wikipedia, chicos, para informarme. Qué paja. Demasiado. Es muy fácil. Lo hacen muy difícil, pero les juro que es algo, es sentido común. Lo mismo que comer, dicen, ay, yo vegano no podría, súper difícil. Es informarte un poco y hoy en día tenés la información al alcance de tu mano, al toque. Cualquier cosa, en vez de scrollear en Twitter, te pones a leer y te informás y es súper sencillo. Es complicado eso, dejar de scrollear en Twitter. Hay mucho también, hay mucho mito y mucha discusión de gente que sabe para ambos bandos. Sí. Es como que si fue un partido de fútbol estaría re peleado. Tenemos que tener un 5-4, ¿entendés? Tenemos que tener un carnívoro, ¿entendés? Y que se den masa. Estaría buenísimo. Veganos versus gauchos. Un gauchito. No, pero por ahí pasa que sale gente del campo y te dicen, no, nosotros no maltratamos a la vaca porque le ponemos no sé qué, qué sé yo. Y aparte hay que exprimir la lagura en ciertas horas donde eso le hace bien a la vaca porque la leche, que la vaca saque la leche, está buenísimo. Y después viene el vegano y te dice, no, porque ustedes maltratan a las vacas porque no sé qué, que las explotan y que esto, que lo otro. Y hay como esa contraposición de opiniones donde del lado del ignorante... Yo. Yo también, ¿eh? Me incluyo. Yo no soy del ignorante. No sé, viste, para... No sabés a quién creerle porque es como que... Es como si en vez de... Como si el jueves que viene trajéramos un laburante del campo, ¿entendés? A hablar también de vegetarianismo y veganismo. Y con fundamentos válidos, como traes vos hoy, nos explique la otra cara. Bien. Es complicado. A mí me pasa que antes de ser streamer y todo, ni bien me hice vegana. Yo en mi casa, la única que tenía a mi favor era mi mamá, que es la que me cocinaba y por suerte me bancó desde el día uno que le dije, che, no sé si quiero comer carne. Tenía a todos, a mi viejo, a mi hermana. A mi hermana me ponía en el plato al lado y me decía... Me hacía así, me decía... ¡Qué asco! ¿Qué es eso? No tengo un animal muerto en mi plato, aunque sea. Claro, es fuerte, igual decirlo así. Y realmente me informé muchísimo y podía refutar cada palabra que me digas sobre lo que sea. Yo creo que era medio termo. No termo, sino que estaba súper abierta al debate y a tener un montón de... O sea, iba recolectando... Info. Información. Ok. Y realmente estaba súper metida. Después, bueno, como era muy activista en ese momento también, he ido, no sé, a la Puerta de Mataderos a compartir información sobre eso, todo así en Instagram, ponele. Que bueno, igual lleva mucha energía hacer eso. Sí. A mí me encantaba, pero dejé de hacerlo porque... Tenés que estar muy al palo y un poco libre. Y pelear contra todo el mundo. Claro. No, no, no es eso, sino... O sea, son ideologías que yo creo que es súper necesario compartirlo porque así es como conocí el veganismo. Bien. Pero bueno, tal vez le dedicaba muchísima energía y, no sé, me peleaba con todo el mundo. ¿Has llegado a discutir con un viejo termo? Y es que sí, a mí. Sí, muchísimo. Con mucha gente. Es horrible. Imaginate unas vacaciones mismo con mi papá. Sí. Me había hecho vegana hacía poco y nos fuimos de vacaciones toda la familia. Sí. Terminamos una noche todos llorando. Todos. Peleados. No. Porque me dijo, ¿y por qué no das un pasito para atrás a vegetariana? Es muy difícil. ¿Por qué no te comes una milanesa? Milanesa. Un sándwich de queso. No, y eso fue lo peor. Y ahí empecé. No, porque esto es piquelote. Y bueno. Yo me haría vegetariano. El tema del veganismo es que es mucho. No, yo ni pedo. Yo ni pedo, pero no porque... ¿Por qué tan cerrado, Juan? ¿Qué pasa? Y... ¿Y para qué? Juan. Yo que no quería hablar. Escuchame. ¿Por qué no? No, porque yo soy muy fan del bacon. Me gusta mucho el bacon. Me gusta mucho la burga. ¿Probaste la burga y el bacon vegano? Me gusta la milanesa. No. No la probé, no la probé. No tuve, tipo, el placer. ¿Entonces estás cerrado en eso? Claro, porque prefiero, tipo, miro un mac y digo, ok, voy a un mac. No voy a buscar, tipo, una hamburguesa vegana. Ok. Porque... No sé si se... Te cocinan. ¿Tenés mascota? Atrevida. Eh, sí. Tengo mascota. Pero yo tengo otro pensamiento. Es una gata, ni dale y es media risca, eh. No la queremos tanto. Ay, pobrecita. Es como... Ella seguro no nos quiere. Que yo tengo... Yo creo que... O sea, hoy en día, en cualquier lugar, tenés opción vegana. Hay un porcentaje de gente vegana y no vegana. La verdad, chequear. Lo pago a chequear de ti. A chequear. Muy a chequear. Pará, escuchá. Cuando hiciste la transición, empezaste a laburar con... Porque viste que está mucho también el mito de... No, pasa, que tenés que empezar a laburar con el... Mucho. Con el nutricionista, porque si no, no sabés qué reemplazás. Ponele, o sea, también... Vos trabajaste con nutricionista, te informaste vos... Yo fui a una nutricionista, porque bueno, también era chica y mi mamá me dijo, bueno, pero si lo vas a hacer, cuidarte la salud. Claro. Y es súper importante, la verdad, porque sí, porque si querés cuidar a los animales, primero tenés que cuidarte vos mismo. Muy bien. Entonces... Entonces, nada, fui y me guié, pero habré ido, no sé, varias veces para ver qué onda, para que me enseñe y después seguís vos también. Hay un montón de info en internet. Yo me la pasaba, tipo, viendo así cosas. Uy, mirá, esto es vegano. Uy, esto también. Y así. O sea, no es que tenés que... Bueno, vamos a estudiar nutrición para poder ser veganos. Capítulo uno. Claro. No, es súper fácil. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son los fideos con salsa. Ah, fuerte y al diome. Pero... ¿Qué salsa? Bolognese. No, la salsa de tomate, sí. ¿Fideitos algunos en especial o...? Los tirabuzones. Tirabuzones. Ok. Qué simple que es la vida común. Y bueno. Y escucha, ya llegaste a un punto en el cual empezás a ver tipo qué conservantes, qué cosas tienen también, las verduras, legumbres. Obvio, es que sí. A eso le das mucha cabida también. Yo leo los ingredientes de las cosas. ¿Aprendiste a leer los ingredientes? Es muy simple. Dice, todos los productos que tengas tienen que tener ingredientes, dos puntos. Y ahí te dice todo. Y ahí dicen los ingredientes. Después te dice, contiene, dos puntos. Y ahí generalmente te dicen, no sé, huevo, leche, lo que sea. Y después dice, puede contener, que en realidad eso no lo contiene, sino que son las trazas. Y bueno. Si dice, puede contener huevo, no tiene huevo. Si dice, contiene huevo. Che, ¿y nunca te pasó de tener que volver a comer carne porque te pintó? Eh... O dijiste... No. No, porque es más, es como moral, amigo. No, si comí fue sin querer. Comí una vez unos ravioles que tenían carne que estaban mezclados con los míos. Y me puse a llorar. Ah, sí. ¿Te da asco ya la carne? Sí, me da alto asco. Es que literalmente no lo veo como comida. Lo veo como el cadáver de un animal. Claro, lo ve así. ¿Qué es lo que es? Pero es que tiene sentido. No puedo verlo. Es que hay cosas. Es que hay cosas. Por ejemplo, ves la milanesa. A mí me pasa. Esto es por una cuestión de que toda la vida comí milanesa. Claro, es costumbre. Y nunca pasó nada. Pero yo veo la milanesa y no veo la vaca. Ahora, me pones el chancho ahí, viste la gente que te pone el chancho. El lechón ahí de una. Ahí me muero. Voy a la carnicería, me hace mierda. A veces el chanchito ahí decís, vale, man. Yo no soy de los que van a la carnicería, viste. Me viene a decir, uh, mirá ese pedazo de vacíote espectacular. No soy de esos. Creo que es el chanchito. Yo tengo un amigo que una vez subió una historia del chanchito. Eh, Willy, no sé qué. ¿Qué pasa? Todo es piola. Y la otra historia, Willy, ¿dónde estás? No, Willy. Te dormiste la siesta, no sé qué. En la parrilla. No. Pobre chanchito. Sí, es fuerte. Tengo una pregunta. ¿Pati? 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 Esta es para Juli. Sí. Y sí. Yo tengo, mi ex era vegano. No, mentira, es vegano, lo maté. Ok, lo maté. ¿Qué onda con eso? Pero yo soy re carnívora. La pareja. Upa, buena pregunta. ¿Influye o no influye? Depende quién. Depende quién. Hay veganos que te dicen, no hay chance de que esté con alguien no vegano. No, para mí podés estar tranquilamente. Es más, es una oportunidad para veganizar a alguien. Claro, es como tu oportunidad. Claro, es como tu oportunidad. Es como que lo juro. Para abducir a alguien. Bien. Bien. Nos manda su audio al 11 24 00 21 12. Lo tienen en pantalla. 11 24 00 21 12. Mándame uno, Pati. Bueno, ¿cómo andan chicos? Espero que lleguen a escuchar este audio. La verdad que, como decían ahí, creo que el veganismo es una opción. ¿Messing? Al igual que ser vegetariano. Sí, eso es. También porque, qué sé yo, por ahí veo gente que dice, no, vi un video de un matadero, no sé qué. O sea, bueno, eso ya me parece que es tragomarse. Pero sí, considero que está bueno. Bueno, pero veo mucha gente, muchos veganos, vegetarianos, que te quieren convencer. Claro. Y no me vas a convencer de dejar una buena Turbo Bacon ahí. No. Con un triple, con un cheddar Milka o ahí en Reggie Reggie. No sé. Pero bueno, qué sé yo. Yo creo que son elecciones, cada uno es libre. Y bueno, puedo elegir lo que quiera. Pero me molestan esos veganos que hacen esas, al igual que los carnívoros que dicen, no, una milanesa, o sea, hay que respetar. Pero bueno, por ahí hay algunos veganos que tiraban una historieta a un perrito que le hicieron, ah, pero después te comes una vaca. Y bueno, mano, o sea, es que sea. Aparte, qué cosa más rica que una entraña y bien jugosa. Qué rica. Unos chinos. Unos huejitos. Una huejita. Una huejita. Una huejita. Una huejita con queso. Qué cosa rica de la vieja. Qué lindo de comer. Bueno, bueno, bueno. Se le fue el respeto. Leche de almendras igual, guau. Leche de almendras igual. Lástima que vale un sueldo. ¿Es muy cara la leche de almendras? Sí. Justo la leche de almendras. Depende igual también qué marca compres. O sea, la comida vegana es más barata que la comida, no quiero decir normal porque no es la palabra normal. No, no, carnívora. Carnívora. Sí. No vegana. No vegana. Claro. Es depende, creo que es depende porque si te vas a comer un guiso de lentejas todos los días, te salen dos mangos. Pero si te vas a clavar un seitan, sí. Igual creo que hay un tema de precio, no sé si ya se normalizó, pero en su momento sí lo había. Creo que por un tema también de marketing. Obvio. Sí, obvio lo mismo que pasa con, no sé, la comida celíaca que es mucho más cara. Pero es depende del estilo de vida que lleves. Es lo mismo que si comés carne y salís a comer o pedís comida o comida frisada todos los días, es mucho más caro que si te cocinas. Es lo mismo siendo vegano. Algunos productos sí son mucho más caros. Ponerle, no sé, el queso, al igual que el queso de vaca. ¿Hay precio? ¿Tenemos data de precio? ¿100 gramos de queso vegano? Eh, depende, no sé. Yo te digo, ¿100 gramos de queso de máquina? Yo tengo una muy buena data y es que voy a un local. Mirame la promo. Es un local que si van con mi código, joda, joda, joda. No, es un local que está muy piola, que lo descubrí que es tipo un kiosquito que tiene un montón de promociones y cosas súper baratas, que ponele en una dietética del barrio, está súper caro y ahí vas y compras. Yo me gasto una banda de plata y me llevo y lo frizo todo. Pero bueno, es eso, es ir encontrando precios y no encontrando lugares. Claro. Bueno, es un poco, es como hasta la vida del fitness, ¿no? Tipo, la vida del fitness es lo mismo, es como buscar tus frutos secos. Es medio que te vas buscando dónde está la proteína más barata. No, con mi gym bros siempre. Mándame un audio. Mándame un audio. Mándame un audio. ¡Audio! Mándame un audio. Mándame un audio. ¡Fueda! Mándame un audio. Mándame un audio. vegetariana, y yo le decía come pasto, come pasto, come yuyo, y bueno, un día, de verga nomás, ella tenía viandas, le llegaba viandas todos los días, y había una hamburguesa vegana, tenía un hambre, me la comí, y me gustó más que la pati, así que, bueno, ahí saqué mi prejuicio, y la pregunta es, ¿creen que va a avanzar el tema de los gustos? poner una hamburguesa, hoy se parece a una de carne, pero no tanto, con el tema de la tecnología y los avances, dicen que se va a lograr, como decirlo, nada, idéntico sabor a la carne. Igual nos tiró una reflexión, estuvo buena. Me tiró una reflexión y me pareció muy piola. Estuvo buena la buena. Fue como, qué loco amigo. Amigo, tenemos reflexión. Hay helado de Fernet. Hay helado de Fernet. Mi respuesta es que sí, claramente van a mejorar, ya fueron mejorando y siempre están mejorando todas las recetas que hacen. Al principio el queso, el primer queso vegano que comí era paparela, que es a base de papa, y era puré. Yo lo comí ese. Era un asco, era un asco, ese ese que comí. Sí, era feo. Era horrible, y bueno, era lo que había. Después hay una marca que tiene muy buenos quesos, que al principio también era más feo, se van mejorando, van probando, y bueno, va creciendo, va creciendo la gente que lo consume. Claro, yo creo que si hoy en día el veganismo se pone de moda, en un momento estuvo medio como tirando a moda, ¿no? Puede ser, y pinchó. Bueno, digamos, yo creo que hoy en día si se pone de moda, como la mayoría de las cosas que se suelen poner de moda y después se hacen cultura, se pone de moda el veganismo y van a salir dos millones de marcas. O sea, si lo da y se pone las pilas a buscar una receta vegana, a cualquiera de las recetas que tiene, la encuentran dos segundos. Sí, el tema es la inversión y cuánta plata les vuelve. Yo creo que sí. El tema es que es una industria, y la gente que labura estalando árboles sabe que da ni al medio ambiente, pero es guita, ¿entendés? Obvio. Es industria. Entonces, es como todo. A ver, ¿qué pasó? Nosotros dañamos la mente de los nenes. Pasó la industria automotriz ahora, las empresas de autos, y yo lo digo porque en Rafael hay dos empresas de válvulas muy grandes, de las más conocidas del mundo, y las dos empresas de válvulas más grandes del mundo hicieron válvulas hasta que realmente ya no se producen más autos que con petróleo. Entonces, tienen que cambiar y empezar a hacer prototipos para, en vez de válvulas, vender cosas para los autos eléctricos. Bien. ¿Se entiende? Va a pasar lo mismo. Es eso. El día de mañana, cuando toda la gente deje de comer carne, bueno, cambiarán y mutarán las empresas y se adaptarán a los nuevos mercados. Pero, mientras tanto, no hay que hacer una reinversión y estudio de mercado, ni cambiar nada del funcionamiento de la empresa que funciona hace años, por lo cual es un tema de un gastadero de guita, solo por ética y moral.